hola buenas tardes esta es mi tercer segundo vídeo acerca de la camioneta toyota tacoma 2.7 sr versión 4 x 2 como siempre pues les voy a decir lo que me gusta y después lo que no me gusta de la camioneta ya la llevo manejando cerca de semana y media le he metido ya 500 500 millas pasaditas y pues bueno le voy a decir que lo que lo que me gusta primero de la camioneta pues obviamente me gusta su diseño me gusta su color y me gusta su tiene su camarita de atrás está la camarita atrás su luz trasera las sillas de atrás esta parte acá obviamente la uso para mi trabajo esta silla la puedo recostar aquí y queda mucho más espacio para seguir haciendo mis cosas de trabajo les voy a mostrar que me gusta mucho de la camioneta y que no me gusta de la camioneta a ver esta es la guantera la parte del frente sus puertas pues tienen doble color tienen una textura la parte gris es una textura suave la parte negra es una textura rígida dura tiene su mando de las cuatro ventanas aquí tiene su bloqueador de ventanas si hay niños atrás tiene el asegurador su calibrador de vidrios eléctricos en el timón pues obviamente tenemos de subir y bajar volumen de buscar los canales en el radio el modo de sonido en que usted quiere utilizar el radio los comandos de voz para la camioneta responder y finalizar las llamadas este controlcito que estamos viendo aquí es únicamente para la pantallita que está en el frente estas son las ventanas para la pantallita todo esto es relación a lo que está al frente este es el sensor de de carril digámoslo así como para calibrar él el radar vengar lo tenemos a ver si enciende efectivamente ahí encendió lo estamos viendo vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más ese es el el sensor del radar lo vamos a quitar vamos a colocar el el otro bueno el otro trabaja cuando está andando este con este otro control que está acá podemos seleccionar las menús de la pantalla de al frente qué bueno eso es algo que ustedes van a poder manejar muy fácil qué más me gusta la camioneta su barra de cambios aquí y no la tiene aquí como las otras camionetas como la gente como a la chevy la silverado es muy sencilla tiene su aire acondicionado su cargador tiene una toma también para 110 voltios aquí atrás su guantera para echarle seguro una guantera muy amplia y pues es la verdad por lo demás me gusta mucho tiene también una cámara en él la cámara el sensor de vídeo que lleva acá y sus luces obviamente cuando se enciende tiene luces normales no tiene luces led a del adentro ahora que no me gusta de la camioneta aquí voy con muchas razones por eso voy a titular este vídeo mi decepción otra cosa que me gusta el freno de mano lo lleva aquí el freno de emergencia no lo lleva como las otras que hay que oprimir aquí un pedal aquí al fondo para poder frenar que no me gusta de la camioneta esta versión vamos a ver si lo puedo que no se vea la luz la versión sport esa es la versión sport donde yo le voy cambiando supuestamente los cambios pero que lamentablemente yo no tengo autonomía en el carro la puedo colocar en primera en segunda en tercera y el carro no me va a obedecer no va a hacer los cambios 12 el acelerador es electrónico quiere decir que no es una aceleración directa ustedes aceleran medio pedal ahí estoy acelerando si se dan cuenta tengo estoy acelerando hasta el fondo y no pasa nada lo primo otro poquito después de la mitad y ya se empieza a ver el sonido del a las revoluciones del del motor vamos a apagarla un poquito otra cosa que no me gusta su consumo de gasolina 19 millas en ciudad 23 millas en el freeway versus el motor p6 que son 19 millas en ciudad 24 millas en el freeway en la carretera en la autopista digámoslo así qué pasa con eso sencillamente que cuando usted quiere picar el carro quien necesita salir a la autopista usted quiere acelerar un poquito más la camioneta esta camioneta usted le puede hundir el pedal al fondo se van a subir las revoluciones acerca de 45 mil nos van a sentir que la camioneta pica que la camioneta jala versus el motor b6 yo tengo la siena 2019 que es un motor b6 y honestamente jala muy bueno pica muchísimo esa es una cosa que no me gusta aquí vemos la pantallita muy bonita la pantallita otra cosa que no me gusta es como lo dije antes es su caja de atrás esto es de pasta es plástico es de fibra me imagino yo y espero sea bastante resistente para que le caiga una pala una piedra una pica gente que trabaja con construcción aquí la vamos a ver por debajo esta es es plástico todo es plástico cosas número 4 que no me gusta el freno de atrás freno de campana freno 2020 todavía no usamos freno de campana no hay freno de disco en la parte de atrás si ustedes si este freno se moja se van a quedar sin frenos por un muy buen largo tiempo en conclusión pues la camioneta vuelvo y digo no es un carro para trabajo es un carro para pasear es un carro para salir a pasear con el perro los domingos para echar bicicletas de atrás para eso por lo demás déjeme decirle que si lo van a hacer van a hacer una compra de estas invertir 28 a 30 mil dólares con impuestos pues no les recomiendo mucho esta es la siena la tengo como para la familiar es un motor b6 una camioneta que pica que pica muchísimo a la hora de andar tengo mi mi reguero aquí y si se dan cuenta prácticamente es la misma funcionalidad de la de la otra toyota pues igual ambas son toyotas su pantallita la diferencia es que tal vez no van a alcanzar a ver quién es la barra de cambios aquí pues que obviamente esta es una camioneta familiar no es una camioneta entre comillas para trabajo esta camioneta es 4x4 all-wheel drive con un motor b6 que si este motor lo tuviera esa tacoma que desgraciadamente cometí el error pensando en economizar gasolina en economizar gas compré las cuatro cilindros pero pues me equivoqué y y pues obvio ya no la puedo regresar si de poderla regresar la puedo regresar pero pues no voy a perder cerca de 10 mil dólares que me van a dejar de devolver para atrás esa es la camioneta toyota tacoma 2.7 mis primeras 500 millas dos tanqueadas y media con las primeras 500 millas quiere decir que le metí alrededor de 120 dólares dos tanqueadas de gas y media estoy en la zona de san francisco california y está por lo demás la camioneta es un diseño bien bonito para que pero a nivel de economía de rendimiento honestamente no sirve para nada para trabajo bueno que tenga buen día espero comentarios hasta luego